El beso de Singapur o hacerle de perrito como se conoce vulgarmente consiste en que tu amiga va a darle besitos apretaditas, sobaditas a su amigo. Para lograrlo necesito ejercitar mi suelo pélvico con ejercicios de Kegels como les he estado platicando en videos anteriores. En que consiste esto en respirar, relajar, soltar y apretar. Suelto, aprieto, suelto, aprieto. Esto con el tiempo va a hacer que se ejercite y entonces que pueda mover estos músculos. Si la pregunta es María, ¿para qué sirve esto? Te puedo decir que es algo muy agradable tanto como para tu pareja como para ti. ¿Por qué? Porque no tienes que hacer gran movimiento a veces con esta cansada y literalmente puedes solamente estar sentada y estar moviendo, moviendo, moviendo. Pero tú también vas a tener más conexión contigo y con tu cuerpo por lo cual también vas a sentir más. También nos va a ayudar a humedecer la zona, entre otros beneficios. Ahora, perro tipsazo, también si cuando termina y él está dentro, tú aprietas un poquito, puede intensificar el pum, pum, pum de placer. Para algunos hombres, no a todos les gusta. Ya si te vuelves un experto, incluso puedes mover por partes tu amiga. Sí, entonces puedes dar un beso como en forma de hola, pero claro que esto lleva tiempo y práctica. Así que, ¡hacer nuestros kegels y disfruten!